La verdad es que la cosa no es fácil, no es fácil, yo espero que ese proceso continúe en el próximo día. Es más, uno podría salir de ahí intentando decir cosas mucho más pesadas y terribles que uno puede decir con relación a ese centro de retención, como son todas las casas nacionales, pero yo prefiero que en mi opinión el día de hoy no entorpezca la libertad de uno, como de otros compañeros que sé que están allí esperando, porque había como mucha esperanza en mi salida, ellos lo decían, ayer que yo no sabía que iba a salir, estábamos ahí conversando en la celda de gimnasio, hay una celda como esta que es un gimnasio, conversando, ¿qué hacemos aquí presos? Y la esperanza era como que saltó y cuando saltó y continúa, nosotros queremos salir en algún momento. Los muchachos de los campamentos tienen dos años y seis meses ahí. Algunos durmiendo en el piso dos años y seis meses, para que tengan una idea. Algunos castigados porque son muchachos, son rebeldes y se fajan y discuten con los, son estudiantes. Entonces bueno, ese es el tema de la libertad, ese reconocimiento a todos los que han actuado. Especiales gracias a alguien que fue de mucho soporte como Manuel Rosales. Algunos crean que Manuel estaba ahí, Manuel estaba consignado a un carnavozo sin ningún tipo de salida, que su abogado tenía que visitarlo dentro del carnavozo, sin ninguna posibilidad. Sea la condición de Manuel Rosales, y lo digo para algunos que han escrito algunas cosas impertinentes y injustas para Manuel. Entonces lo digo así y cierro diciendo, este partido va a continuar con esta lucha por un cambio en este país, un cambio democrático, un cambio pacífico, presionando a la calle por la vía electoral y sin vendernos principios. Aquí tiene que producirse ese cambio, allí vamos a estar. Henry Falcón, que ustedes saben, estaba en esa pérdida y mucho tiempo, nosotros vamos a continuar en lo mismo, sin que yo implique que somos conspiradores, como ellos trataron de hacer de ver con mi persona. Me pusieron en el mismo delito con Ceballos, con Daniel Ceballos, con Cochea, que tiene libertad, por cierto, si no lo sabe, él tiene libertad de confianza y ahí está. O sea, se le pide a esa comisión, por favor, que los que metieron conmigo en el caso de la conspiración y el terrorismo, bueno, de estudio afuera, haga lo mismo con Ceballos y con los demás, pero nosotros seguimos nuestra predica, nuestra lucha por un país mejor, un país donde todos podamos vivir con nuestra diferencia.